Hola curiosos y curiosas de La Electrónica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones. Hoy vamos a ver un circuito con mucho arte. Dentro vídeo. Bueno, en colaboración con una alumna de Estudio de Bellas Artes que necesita hacer una exposición, voy a intentar que me grabe un vídeo una vez que esté terminado, me contó un poco la historia de qué es lo que necesitaba hacer y bueno, qué es lo que le habían hecho, le habían intentado hacer un circuito con arduino y demás, pero al final no sé bien cómo se lo habían diseñado que desincronizaba. Necesita estar escuchando el latido como de un corazón, en realidad no es un corazón porque son como pulsos y necesita que en cada pulso pegue un destello, ¿vale? Eso va a ir reproducido desde una tarjeta de sonido, con lo cual lo primero que se me ocurrió es ¿por qué no lo haces con un búmetro? Tenemos un búmetro, el búmetro va a ir reconociendo cada golpe de sonido y nos va a encender el LED que sea, ese LED a través de un transistor lo pilotamos para que nos encienda con otra fuente de alimentación una tira de LED y esa tira de LED es la que puedes utilizar como para iluminar el corazón, ¿vale? A ver si al final del vídeo consigo que me pase un vídeo de qué es, cómo queda, cómo queda todo montado para que lo veáis, ¿vale? Entonces lo primero que se me ocurrió es eso, hacer un circuito muy simple, este pequeño circuito, lo podéis hacer, lo podéis copiar, le dais al pausa, lo copiáis, ya no lo tenéis en Google de todas formas, con un LM3915, simplemente con ese integrado a 12 voltios perfectamente funciona y tenemos pues toda una serie de LED, ¿vale? Esta serie de LED que se va a ir encendiendo con respecto a la música. Hay un pequeño potenciómetro que podemos ajustar para que suene, o sea, se ilumine más o se ilumine menos dependiendo del audio que tengamos y en principio, este circuito tan sencillo. Bien, pues lo que hemos hecho ha sido colaborar en enseñarle a soldar, bueno, ya sabía soldar, pero hemos perfeccionado un par de cositas con el tema de la soldadura. Ha realizado este circuito, tiene su entrada de sonido por un lado, pequeño ajuste de sonido para que ilumine las barras más o menos y lo que hemos hecho ha sido decidir qué LED es el que queremos que nos dé el golpe de iluminación. Ese LED le hemos puesto un transistor, como esto es, sale en negativo, es un PNP-BC557. La base del transistor sale al PIN número 1 del integrado, ¿vale? Desde el PIN número 1 pasa por una resistencia de 330 ohmios, la base del transistor y ese transistor ya está pilotando a 12 voltios en una fuente externa o aparte una tira de LED de iluminación, ¿vale? Así que simplemente con eso os voy a dejar un pequeño fragmento del vídeo donde se ve que está soldando su plaquita. Nosotros simplemente hemos colaborado, ¿vale? Hemos enseñado a realizar el circuito y lo hemos verificado. Y bueno, más o menos os voy a enseñar cómo quedan las tripas en sí, ¿vale? Hay mucho cable, vais a ver mucho cableado porque esto en realidad va montado el circuito en un lado, el equipo de sonido va en otro, total, que hay mucho cableado de por medio y bueno, el resultado básicamente es esto que os voy a enseñar. Bueno, antes de nada, se hicieron muchísimas pruebas, ¿eh? En la salida mediamos la tensión de salida, que más o menos tenemos unos 3 voltios, es el pico de alimentación que nos suministra en cada golpe de sonido. Habíamos puesto un relé de 3 voltios, el cual nos estaba dando el anclaje, el cierre y apertura del circuito. El problema está en que el clic-clic, como va a ser una sala donde lo único que quieren es estar escuchando el latido ese simbólico del corazón, no quiere que haya un ruido, ¿vale? Que esto pueda provocar un ruido suficiente como para que se llegue a escuchar en la misma habitación. Así que al final descartamos lo que es el relé de salida y en lugar de poner un relé, pues pusimos un transistor. Eso es verdad que no hace ningún ruido. Modificaciones que le hicimos al circuito, en principio nada, el BC557, que lo cogimos en la patilla número 1, ¿vale? La patilla número 1 es el primer diodo LED con una resistencia de 330 ohm, en lugar de 220, pusimos una resistencia de 330, la base del transistor, que vendría aquí, prácticamente de aquí, viene a la base de nuestro transistor. Por aquí enchufamos positivo y por aquí, por el colector, conectamos la salida hacia los LEDs que queremos encender a 12 voltios. El sonido lo reproducimos con un pequeño MP3, como esto va a estar conectado muchísimo tiempo, se ha sustituido la pila por una fuente de alimentación de un voltio y medio. Tenemos un multiplicador, uno viene directamente sobre la placa de circuito impreso que os hemos enseñado y el otro viene a un amplificador y el amplificador es quien nos va a dar este efecto donde tenemos una iluminación de parpadeo justo en cada golpe del corazón. Todas estas cosas montadas es como se ven bien en realidad y ahora mismo lo único que tenemos es muchísimo cableado, muchos metros de cable, muchos metros de cable para un lado, para el otro, fuentes de alimentación y lo único que hemos estado es siguiendo un poquito el montaje de todo. Bajo nuestra supervisión, pues se ha terminado montando esto que espero que cuando esté montado aquí lleva un tul rojo con forma de corazón y lo que pretende es que se encienda el corazón por dentro. Espérate, porque no lo estoy haciendo bien. Vale, ahora sí. Hazlo bien para que salga bien. Ahí, vale. Ahí. Ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el resultado final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.